Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en The Binding of Isaac Afterbirth Plus con... ¡Mi hermano! Pero di tu nombre, no digas mi hermano, porque... Lo dije al anterior, ve... Ya, ibas a decirlo todas las veces, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué digo? Pues con Antonio, con... ¡Ajonio! ¡Ajonio, yo qué sé! Sí, mejor Ajonio Vale, pues vamos a continuar una nueva run Todavía no hemos desbloqueado nada, porque todavía no hay nada que podamos desbloquear Bueno, desbloqueamos varios personajes, ¿no? A Cain A Lázaro A Cain y a Lázaro, exacto Vale, pues vamos a hacer una normal con Isaac Vale, todavía normal No pasamos al difícil Vamos hasta el corazón Vale, continuamos Exactamente Vale Vale Bueno, de momento todo va bien Atento Uh Uh, espera, 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 espera Me hace daño Yo sí que puedo abrir el cofre ¿Cómo? No, el cofre no puedes No, claro que no, no, no Ah, vale Creía que sí No, a ver, venga Mi primer objeto ¡Ojo! Un poco de vida Bueno Bueno, vida es bueno Porque así te puedes aparecer más veces Yeah, pero bueno No son pactos Uh, fuera Oh, ojo Lo bueno es eso Cada uno va por uno A ver, ¿quién es? Uh, el señor de las moscas ¿Quién va por las moscas? ¿Y quién va por las moscas? Eh, Beto va por las moscas Por ejemplo Aunque en realidad Lo único que haces es disparar a lo bestia Y ya lo va quitando Lo peor son las grandes Además ahora ya las grandes también le dan vuelto Eh, quítame las moscas esas ¡Aléjate, aléjate! Sí, sí, ya lo sé Ya, bueno, pues yo te voy diciendo Bien, más vida ¡Olé! Que bien vamos Bueno, bueno A esta siguiente Tenemos dos corazones a serbes A la siguiente hay pacto Nunca entiendo este objeto ¿Cuál? ¿Es pintura o qué? ¿Cuál? Es comida de perros Pone DOG ¡Ojo, ojo, ojo! Es comida de perros Ven, ven, ven Estante cerca mía Sí, claro ¡Ah! Pero con... ¡No, hemos perdido el pacto! Pero no, porque hemos perdido vida azul ¡No, tú has perdido vida roja! ¡Ah! ¡No! Es verdad Tendríamos que haber... Vale, tenemos que acordarnos para la siguiente De... ¡Ah! Espera Tenemos que estar juntos ¡Pero no te vayas! ¡Pero es que me están acosando! ¡Me da igual! Tenemos que acordarnos A la siguiente De que yo coja la vida azul ¡Hasta luego! Vale, espera Durante esta sala Espera que elimine... No, de que... Vale, cuando te diga Te conviertes Vale Espera que elimine A estos ¡Venga ya! ¡Oigo! ¡La princesa Peach! Vale Tenemos que acordar... ¡Oh! Pues ha sido un error nuestro Tenemos que acordarnos De que cuando empiece un nivel Y tenga vida azul Eh... Tú... Tú me des el... El control O sea Te me des tu corazón Y te lo vuelvo a dar ¿Sabes? Y así te quedarás con... Vale, sí, sí Para que me quede volvida azul Sí, porque yo Me van a quitar bastante vida Sobre todo Si tú elitas donde vamos Ya, bueno Pues que no podía hacer otra cosa Tenía que estar viendo A ver dónde... Por eso que voy Ojo, ojo, ojo Me meten las rocas Pero las rocas no disparas Si uso de San Les... Los mato, ¿no? Sí, les atacas Bueno, da igual No lo voy a usar Porque los estamos matando O sea, son debiluchos Estos son... Estos bichos son debiluchos Estos de momento sí Pues que si no tenemos Ninguna más parada de daño De momento nos ha tocado Objetos bastante cacotas, eh Es que nos ha tocado vida No nos ha atacado nada más ¡U! Ojo! Necesitamos las siguientes Salas guardadas ya Y además hemos perdido el pacto Bueno, a ver Hay una pequeña posibilidad Pero es bastante improbable Solo un 36% Pero bueno ¡Ah! Ojo Vale Algo es algo ¡Oh! La secreta Además la segunda Ah, esa es la mejor, ¿no? Sí, en teoría Pero yo ahora le tengo miedo A las secretas Desde Ayamaer Ah, bueno Pero Ayamaer No es mala Sí que es mala Te obliga a salir al siguiente nivel Ya, pero ¡Oigo! Mira, este es un error No Bueno, se parece Parece una especie de error No hay... No está la mamá aquí De San De San Vale Mira, tenemos ahora Telequinéticas Vale, intenta que no Me dé Bueno, si te dan Tampoco pasa nada Porque... Pero pierdemos vida Exacto Te estaba apuntando a ti Pero me da a mí ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Quítate, quítate ahí! Que no me matas ¡Ah! ¡Ojo! Me voy a matar hasta que me mate ¡Cuidado! Estás muy cerca siempre Tenemos rango Tranquilo Hasta luego Te lo dije ¡Espera, espera, espera! No le des aún Ya, ya Un momento Vale ¡Oh, pacto! Perfecto ¡Bien! ¡Uh! ¡Dos objetos de Guppy! ¿Pero los vamos a coger? Sí, los voy a coger los dos Los dos Bueno, ese es Este es muy bueno Ese es muy bueno Exacto Vale, ahora no me pueden dar a mí No sé si se me escucha No sé No sé Habla un poco más fuerte Vale Vale, vamos a usar De San Lo he usado solo para Saber dónde tenemos que ir Vamos a poner No por la salada Uy, es que estás en las moscas De Guppy A ver si nos convertimos en Guppy Pero yo Bueno No sé Sí, no Supongo que a ti también te afectará Pero yo no me convierto No, pero Tus lágrimas te generan moscas Creo No lo sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Ludovico! ¿La mía también? ¡Sí! ¡Hay dos Ludovico! ¡Uf! Perfecto, ¿no? Bueno Puede ser interesante El problema es que las vamos a confundir Contra Hush Ya, pero no vamos a llegar a Hush Ya, ya Bueno, a ver Llevamos cinco minutos Pero que no podemos No hemos matado todavía el corazón Bueno No sé si se abre Hush o no Hombre Al... Claro Bueno ¡Quita de ahí! Es que ni lo he pensado ¡Avísame! Es que ni lo he pensado Bueno, va Dale, dale, dale Chicos, es que ni lo he pensado Vale A ver Espera, ojo Tú no puedes Tengo que ser yo ¡Ahora! ¡Quita de ahí! Cada vez que vaya a poner una bomba Te aviso Digo, bomba Pues sí, por favor Pero yo qué sé Vale al óptimo Ay, sí, es verdad Madre mía, esto es un lío O sea, solo nos tiene que tocar Brimstone y ya está la partida ganada Imagínate Dos Brimstone dando por ahí Ala Perfecto Joder, cuánta vida tienen Ahí quién es ¡Oh, perfecto! Ya está Déjala ahí Uno tiene que estar ¡Cuidado! No, quita de... Pero, atento O sea, ponlo en el monstruo y huye Ponlo en el monstruo y huye ¡Ay! ¿No le des todavía? Ya, ya es No le des Ah, bueno, ya puedes darle Ya, da igual Ya, pero y se aparece en mitad del monstruo No, si total El pacto ya lo hemos perdido Ya, pero Y si aparece en mitad del monstruo No, pero tampoco ibas a aparecer ahí Bueno, daño Daño y vida Vida bien Vida bien Porque estamos perdiendo muchísimo Nada, pero si tenemos un montón de corazones rojos Pero si yo... El problema es que no vamos a tener pacto Probablemente Pero si tienes que estar atento a todo Atento a la boli... Ya, pues sí Pues entonces Si en algún momento Tienes que estar pendiente a varias cosas Olvídate de la lágrima, ¿vale? Si en algún momento tienes que estar pendiente a muchas cosas Si te ves atrapado... Yo lo que hago es... Me meto en rocas y... Bueno, claro Tú puedes Te metes en una roca y... Hala Haces lo que tengas que hacer Pues eso... ¿Por qué no coges el...? ¡Oh, ojo! ¡Ay, qué poco atento estás! ¿Yo? ¿A quién le han dado? A ti ¿A quién le han dado? Al que no estaba atento Tienes que estar atento siempre A todas horas ¿A quién le han dado? ¿Quién no está atento? Pero me estaba... Pero me estaba moviendo ¿Quién no está atento? ¿Eh? ¿Quién no está atento? Madre mía Qué paliza Qué paliza Ojo, ojo Me voy a meter en la sección Ya no estoy seguro Pero mueve la... ¡Bola, bola! ¿Qué tú hago? Ah, vale Es que me cobro Pues tú siempre mueve la bola Y mira a ver qué está pasando ¡Ojo! Mira, al menos Vale 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 Bueno, esta... ¡Oh! Ahí, fuera Vale ¿Dónde tenemos la sala amarilla? Ahí sí, no hay team Aquí está A ver qué es Creo que esto nos sirve con... Ah, bueno, sí, sí, sí ¿Qué es? Oh, pues que cada vez que una lágrima nuestra acierta Hace cada vez más daño Uf, pues entonces la mía no va a dar Si la... Pero muévete, niño ¿Por qué? Porque si no me... Porque si... Ya, pero en la... Si no es molesta ¿Ves? No estás... Cada vez que mi lágrima toca a un enemigo Hace un poquito más de daño Pero la tuya, no la mía Bueno, la tuya, supongo que también Yo tengo que dar al enemigo Entonces así el daño se... Mi lágrima tiene menos daño que la tuya Claro, pero la mía... Quita de ahí, quita de ahí ¿Qué hago? Ah, vale Por ser el pequeño ya tengo que tener menos daño ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué injusto! ¡Ojo! Bueno, es que eres el secundario Yo creo que haces el mismo, ¿eh? No Yo creo que tu daño es siempre igual al... Al... Al mío Siempre Independientemente de lo que... De si yo tengo más poderes y tal Yo creo que tu daño es siempre igual al mío No, porque cuando nuestro poder del dinero es poder No, tu lágrima también hacía el mismo ¡Oh, no, no, no! ¡De Fallen! ¡Ojo! Odio esto Cuando voy contra el demonio ¡Cuidado! ¡No! Cuando voy contra el demonio simplemente me das Bueno No se ha dado un buen objeto Ese es el peor objeto ¡Qué malo! Porque tienes que estar todo el rato pensando en... ¿En qué? Bueno, a ver, ahora Dale a la Enter ¿Cómo hacer G? O sea, dale a la Enter Muérete Y vuelve a darle Y ahí tienes corazón y medio Ah, un y medio Exacto Yo tengo que tener mucho más cuidado Y tú Pero tú eres el que puedes perderlo Vaya skin Es que cada vez... Sí Cada vez te toca una skin más rara Vale, quita de ahí Ojo que puede salir algo difícil Vale, nada Yo qué sé Le he puesto la bomba por si había algo Por si había una carta o qué Ojo con este Vale, esto está bien La cosa del Ludovico es eso Alejarnos Quita de ahí Quita, 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 quita Pero avísame Bomba Jope Y bomba Ojo Ojo Atento siempre Pero si es que estoy atento a mi lágrima O estoy atento a mi persona Estoy atento a mi lágrima Estoy atento a mi lágrima Y estoy atento a mi pene Pues sí Pues sí Si dudas Estate atento a tu personaje Ya, pero hombre Si puedo ir matándoles Mira, tenemos ahora daño 8 con 7 siempre Porque esta lágrima Es como que no falla Si en el... Si tienes el objeto Sin tenerlo de tu Ludovico Y fallas lo de las lágrimas Te... Te baja el daño Otra vez a 4 Pero como en este no falla Y no tal Porque siempre que impacta Impacta sobre alguien Pues... Nos da siempre Voy a gastar las llaves Oh, tú también pones ¿Te has dado cuenta Que tú también pones lo del suelo? ¿Por qué? Oh, pues tienes que estar atento, eh Sí, claro No, no, no Por eso lo odio Porque no puedo estar atento A las cosas en la vez Bueno, solo es que si te mueves Menos al 3 Si te mueves, mira Haces un circulazo Y puedes... Si rodeas a un enemigo Te lo cargas No No hace tanto daño Vale, a ver No vamos a movernos mucho Muévete mucho Hombre Poco a poco, poco a poco ¿Ves? ¿Ves lo que podría haber pasado? Tienes que tener los ojos en la pantalla Y la mente en el teclado En muy bien ¿Sabes? Qué frase más guay me ha quedado Nos queda un objeto de Guppy, eh Para... Ya Por eso es importante Que tengamos el pacto Desde hace... Bueno, desde el primer pacto Pues si tenemos pacto Nos convertimos en Guppy Si somos Guppy Ya está la partida ganada, eh Pero yo no me convertiré Bueno, ya, pero... Vamos, vamos, vamos A la sala dorada Oh, no Oh, qué asco Bueno Es bueno Desde cuando hace tanto... Sí, sí, es que lo mejoraron Porque la gente... Ah, claro Porque si no era una caca, ¿no? No, gris Aquí Bueno Quería comprar... A ver si podía comprar Un corazón azul Pero... Me veo que no ¿Qué pasa? Espera un momento Que necesito una tabla Porque estoy con el ordenador Apoyado entre las piernas Vaya Y me estoy... ¡Au! Me estoy muriendo por eso Jope Mira que te lo aviso, eh La culpa es eso La culpa es eso Ahora perfecto Venga Avanzo, eh Sí, sí, avanza ¡Ah! ¡No, no, no! Vale, como tenemos bombas de sobra Voy a ver si hay un corazón negro En alguna Creo que... No empieza a ver... Vale, iba a decir Creo que no hay... No empieza a ver cosas en las calaveras Hasta que no... Haces un logro o algo así Pero veo que no Pues no, porque yo no he hecho ningún logro Y ya me... Bueno, ya está Maravilloso ¿Cómo un oso? Vale, colócale esto encima Y ya se mueren solos Pero... Explota las cacas ¿Para qué? Vale, espera, ojo Porque te pueden tocar objetos muy buenos ¡No! Lo sabía Vale, quita de ahí Bueno Adiós al pacto Vale, vámonos, vámonos, vámonos No, se lo va a descartar yo A ver, aún no hay una pequeña posibilidad Un 36, pero... No, bueno Antes nos había tocado con un 50 y pico Ahora subimos un poco y ya No, no sube Ya no sube más ¿Ah, no? No, claro Ya no sube más Bueno Que tengamos... ¡Monstruos! Bueno, puede estar bien No, no puede ser Mostruos no me encanta ¡Ay! Iba a hacerle lo del... ¡Viene uno por mí! ¡Los borradores! Claro Ten cuidado ¡No! ¡Uf! Muerto Vale, 36 A ver si ocurre, a ver si ocurre ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! Vale, Guppy Se viene Guppy Se viene Guppy ¡Oh! Bueno Voy a coger ¡Uh! Azacel Por haber hecho tres Corre, corre Vete, vete Por haber hecho tres pactos Vale Tres pactos en la misma partida Exacto Pues eso Bueno, tenemos 13 daño ahora, eh No sé si lo has visto Pero ahora creo que las lágrimas Son un poco bastante tochitas Las tuyas Las de todos Tu daño es siempre igual al mío No es igual Ojo que puede aparecer alguien Pues no Mira qué lagrimón El tuyo Hay bombas ahí dentro Oh, oh, oh ¡Dami! ¡Oh! Ya estamos Vale, te han atacado Bueno Tampoco tengo mucha esperanza De conseguir a Guppy En esta partida Pero bueno Bueno, es nuestra segunda partida Tampoco quieras Oye, todo es posible Te has dejado bombas ahí arriba Pero qué más da Si tenemos 12 ¿Qué? Pues siempre pueden venir bien Bueno, pero para qué quieres bombas Vale, voy a coger las bombas Guay, guau 15 bombas Guau Guau Como nos toquen las calaveras Y nos toque algo Por haber cogido las bombas Te vas a... Vale, eh A ver qué pasa Mira, dos cartas ¿Eh? Bueno, ahora veremos lo que hay Como sea La mejor carta del juego Mira Si es el Joker Y el Joker nos lleva a Guppy ¿Me das? Te doy... Nada No sé Algo Es el 2 de bombas ¿Ves? Las bombas siempre vienen bien Úsalo A ver Voy a ver qué Cojo primero A ver Este es el ahorcado Que no hace falta 30 bombas A ver Vamos a coger 30 bombas El ahorcado no sirve de mucho Y vamos a coger 2 de monedas También Y vamos a... Usa la ermita No, es el ermitaño Pues eso es la ermita Hermita, no Es el ermitaño Otra Este es... ¿Puedo donar yo? El Shariot Ah, sí Tú puedes Vale Pues dona, dona Dona, dona Vamos a donar los dos Hemos subido la tienda Total Esta es la sala de mamá Esta ya no va a haber más tienda Depende Si tenemos un... Ala, fuera Ya está Oh, ojo Es que yo me pongo nervioso Vale Hay que... ¿Encontramos más? No, hay que... No, claro Pero primero tenemos que conseguir la... La salón de rato Uh Bueno, da igual Total, ya hemos perdido el pacto Ok ¿Por qué? Nos puede tocar Bueno, a ver Nos puede tocar Pero tenemos muy poca posibilidad Ponme una bomba Es que me lío Vale No Bueno, esto puede... No, no está nada Pero procedimos la bomba En realidad no está nada bien Por favor Oh, a Lucky Rock Por haber roto tantas bombas O sea, tantas De estas Vale, estas Otro de estas Estrellas Para el piso siguiente Aunque ya en el piso siguiente Ya no hay Cuando vayas a entrar Me avisas, eh Que... Pues míralo Ya, adentro Vale, ya Hay que miedo En una roca Ah, no Que ahora no puedo estar En una roca Hombre, la puede pisar Ahora sí que puedes intentar Hacer círculos Vale Sí, claro Mira, ahora está bien Que dejaras tu bolita En un lugar Concreto Y ahora Oh, oh Círculos Círculos Cuadrados Y ángulos Ah, has muerto Dale, dale, dale Le puedes dar Me da igual Cuadrados Hala Tenemos esto Y tenemos la voz rush ¿La hacemos? No vamos a hacerla O sea Ya, pero mira que hay Ya, pero nos matarían Pero Lo que podemos hacer Es coger un objeto Y usar de stars Y de usar de stars Pues usas eso Entonces voy a coger Esta Porque es nuestra Creo que es nuestra Tercera jeringuilla Y somos Spoon, creo Ah, no Bueno No Bueno, y como aquí Hay otras stars Nos vamos Pero Supuestamente Si estás en mamá Puedes volver A la sala Ya, pero si usas de stars Sí Si usas una carta Que te transporte Sí que puedes volver Hola, que chulo Yo no sabía eso Yo pensaba que te iba a tener Estrano A la habitación Y eso incluso Podemos repetir el proceso Lo repetimos Cogemos un objeto Y nos vamos Sí, sí Hombre, perderemos de stars Pero quedan objetos Claro, claro Ah, no A ver Ah, no, no, no se han ido Vale, vale Claro, porque has empezado La borrush Ah, pues en teoría Y ya se ha quedado Ah, claro, pero claro Vale Si lo empiezas Todos los objetos Se van A menos que la cabes No se quedan Ya, pero entonces Ya no podemos volver A empezar la borrush Claro que no Mira, pues vamos a abrir esto ¡Avisame! ¿Es que no vamos? Pues me iba a ir ¡Oh, ojo! Pero avísame, ¿no? Tienes que estar 100% al... Sí, 100% 100% Es que yo no sé Lo que vas a hacer tú Siguiente Bueno, pues Intúyelo, chico Entralas a la siguiente Poco más No puedo hacer muchas más cosas Sí, disparar Pero si yo no disparo Ahora tenemos a Ludovico Oh, Dios No sabía Madre mía Además son lágrimas Superpoderosas Pues a lo mejor Llegamos a Hash Llegamos a Hash, ¿eh? Que no Que cuando consigamos El corazón Nos dan el logro Cuando consigamos El corazón Nos dan el logro Y ya no podemos hacer más Mira, pues esto es una rabia Con Ludovico Porque estos son Super difíciles de dar Y más en una sala grande Vamos a intentar ir a por Estos primero Vale, tú eres bueno Esquivando a ¿A quién ojas? A los azules A los rojos estos Que no son Es que yo ahora Me acabo de perder Por el mundo Vale, ahora encuentro Milagro Ah, tienes que Ah Qué rabia Vámonos ¿Dónde? Sí, claro Vámonos Qué mal da Alá, qué asco Mientras no tengamos que volver ahí Si tenemos que volver Pues ya Tenemos de sobra Qué miedo Vaya, hay que volver Bueno ¿Por qué le puedo dar A este visto las monedas? Intenta matar primero al Nah, es que no No hay forma Son super Oh No, pero podemos Nada, da igual Seguimos Seguimos Cuadrado Vale Corazón Si yo cojo los corazones negros Por ejemplo No, no, no Me los equipo yo Y tú siempre tienes un corazón Y el siguiente que yo pierda Es el que tú ganas Es un ejercicio Es cooperativo Si le pones la lágrima encima Sí Ahora es más listo Quítalo 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 Vale A ver quién es Bueno, esto es fácil Bueno, sí, fácilísimo Uy, has muerto Bueno, como tenemos el virus Al menos has matado a... Una negra Oh, qué guapo Caballero ¿Qué son? Soy el caballero de la pala Acércate un poco, hombre No, el Shabell Knight no El Shabell Knight es azul Y mola más Me da igual Está paladante, hombre No se te oye Espérate, espérate Ahora se me oye Me escucháis bien Me supongo Qué pesado eres Vale, ojo Que a lo mejor las cacas A ti sí que te hacen daño Pues claro que me hacen daño las cacas ¡El ojo! ¿Qué? ¿El ojo? ¿Qué ojo? ¿Abrir un ojo? ¿Ves lo que me fijo en la sala? Ah, pues eso es bueno Por eso pierdes Por eso en tu partida todavía Ni haces bloqueo a Satan ¿Perdona? Bueno No, lo tienes que matar más veces Una A ver qué hay ¡Uh! El D6 Úsalo, úsalo El D6 hace rerola todo lo que tengamos O sea, rerola nuestra lágrima Rerola todo ¿Seguro? Sí Que no nos puede tocar Ludovico ¿Qué? Nos ha tocado ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? No soy nada Ah, vale, sí Soy la cabeza de... ¿Eres la cabeza? Sí Soy... No, no Yo soy Isaac Tú eres otro Isaac Diferente No, o sea Los dos tiramos un montón de lágrimas ¡Hala! Bueno, no la tenemos tan... ¡Madre mía! El problema es que no la tenemos tan... Mira aquí Ahí sí No podemos... O sea, no la tenemos tan ganada Porque no podemos apuntar No, ya Pero bueno Solo tenemos que movernos de un lado para otro Pulsando el botón Ya Pero acercarnos No tenemos Ah, ten cuidado Ten cuidado Que si mantienes durante mucho tiempo el... El este ¡Oh! La bolsa de vida Ah, no, es el banco De vida Portable Que si tienes mucho tiempo pulsado el... El botón Creas una bomba, ¿eh? Sí Da igual Vaya Ya, pero mejor te... ¿Ves? La creas y mejor te... Te haces daño Nos vamos apartando todo el rato y ya está Ya, pero bueno Yo me convierto en el cuerpo y en la sangre ¡Ah! No lo había visto No, que me convierto en el cuerpo y en la cabeza de alguien Sí, no sé por qué vas cambiando Sí, pero porque si lanzo muchas lágrimas me convierto Pero... Ah, vale, que tienes el amigo Pensaba que tenías un tipo de láser ¿Qué? ¡Oh! Se me acerca a mí la mariposa No, el láser es el amigo Ah, la mariposa nos desbloquea los secretos Como tenemos lo de la vista Vale, sí Las bombas están... Te lo he dicho Mira, ves, por ejemplo Esta roca es misteriosa Te lo dice la mariposa Vale Pero ya lo sabemos ¡Criate! ¿Ahora? ¿Ahora? Claro, porque así apareces con... Vale, y estate atento, eh ¿Dónde estoy? ¿Pero dónde estoy? No sé Estás ahí en la... La verdad es que no deberíamos haber cogido lo del 6 Porque a mí me gustaba el Ludovico Ya Y ahora, pues como que nos va a costar un poco más Y esto me parece una caca Como me muera yo nos morimos Y yo estoy bastante mal Pues es un sal saco de vida ¡Ah! Pero ese saco de vida me quita vida No hay pares, no hay pares, no hay pares Cuando no tengas que hacer nada No hay pares Porque entonces genera bombas Y además tenemos la... No me veo, no me veo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, vale aquí Chico, localízate Pero es que se imaginaba ser un Isaac Y no veo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Las dri Que generamos un montón de lagrimitas Pero es que... Las vías son doradas Por lo de la... Pero no dispares hasta que no salgan Que entonces te tiran difícil Hasta luego Hasta luego Ten cuidado, niño Es que ya nos vemos Ya, bueno, pues habrá que intentar ganar Las otras tenemos que matar a este boss Al que hay justo aquí debajo Va, aparece Claro Aparece ¿Quieres aparecer? Si no nos toca la... Ah, yo No, mi tía, la del pueblo Quítale, quítale Pensaba que le decías al chico este Jope, qué asco Pensaba que le decías Es que no Pensaba que le decías Quita, huye de él, huye de él, huye de él Pero sí que huye Aléjate, aléjate ¿Al otro lado? Que hasta que no aparezca nada Te va a matar, ya verás No, no Te va a matar Que no tira cosas Te va a matar ¡Que no tira! Pues se ha bogeado A ver, apartate al final A ver si así se relaja un poco Se ha bogeado Ahora Ahora, ¿ves? Es que te lo he dicho Teníamos que dejar de relajarse tranquilamente Me cago en la derecha Cuidado Cagorrutas Nada Dejale una cagada Es que no quitamos nada, eh Uf, pues no sé si tenemos tres vidas Ten cuidado, eh No vamos a matar a... ¡Va por los ojos! Múvete, tú sobre todo, múvete mucho ¿Dónde estoy? Niño, ¿no te ves? No Pues intenta verte Ya, ya me veo Mira, con la técnica Vale, cuidado Me lío a bombas Es que no sé si lanzo bombas o qué Cada uno por un lado, eh Y sobre todo acuérdate que pones bombas Cuando estás mucho tiempo parado Cállate, cállate, cállate No lo digas No lo digas No lo pimpitas Hasta luego Hasta luego No, morimos Mueres ¿Apostamos? No En peores me he visto La verdad es que estoy bastante mal Oh, qué mal Voy a morir ¿Ves? ¿Ves? ¿Apostamos? Oh, más que... ¿Ves? ¿Apostamos? ¿Apostamos? Qué pena Pues sí Bueno Segundo capítulo fallido Bueno, una run fallida Yo qué sé Todo puede pasar Espérate Vamos Cero Cero Ya, hombre Winstreet siempre va a bajar Bueno, no deberíamos haber... Ya tenemos a hacer... No deberíamos haber cogido el de seis Tenemos a hacer cero Una desgracia Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós